que eso si va a estar cañón, eso si va a estar cañón se queda muy grande el saco, no seas como el viejón bueno, bueno probando, pues muy buenas tardes, tardes, noches casi bienvenidos al millón con la banda en su edición nocturna que todavía hay mucho sol, pero a ratito se va a hacer de noche y pues vamos a mandar algunos saluditos que ya tenemos gracias a las personas que se siguen comunicando, que nos piden más canciones ya debería de llamarse este programa como el iPod bueno, si quien habla señora Rosa Ruiz, como está el día de hoy el millón con la banda a quien le vamos a mandar saludos a mis nietos y a mi familia, bueno a mis nietos y a mi hija quiero que me hagas el favor de tocarme la oveja miope y el palillo chino oveja miope y palillos cochinos digo chinos, chinos palillos chinos sale pues, se la pongo un ratito más dale, gracias gracias, que tenga bonita tarde muchas gracias, dice saludos a Gripina Hernández Esquivel que le manda saludos a sus hijos y a su familia con la canción del negociante que se la pusimos hace un momentito bueno bueno si quien habla Francisco Francisco, como andas el día de hoy Francisco al millón a quien le vamos a mandar saludos de tu parte a mi sufrino Eder ajá mi papel mi familia sale, que canción te voy a poner hoy la de Rosa Costa que se llama amor imposible amor imposible sale, la voy a buscar si no la tengo rayos láser ¿cuál? amamantando al becerro ah, rayos láser amamantando al becerro va, un ratito más las ponemos y para toda la gente trancoso un saludote arriba trancoso como no de parte de Francisco gracias gracias así es saludos al buen Eder se comunicó en la en la tardecita tempranito bueno, no sé si sea el verdad era otro Eder bueno buenas noches buenas noches ¿quién habla? Elizabeth de la tuya manera Elizabeth, ¿cómo andas el día de hoy? al millón no me digas que eres la Elizabeth que vende ¿eh? ¿no eres la Elizabeth que vende? sí ah, ya está, un saludote ¿y a quién le vas a mandar saludos hoy? a mi hija Carol ajá el que se está viendo también hola Carol ¿cómo estás? me ponemos cancionada estúpido y la de súbale estúpido y súbale sale te las voy un ratito más y y la del camión la del camión la de súbale al lugar súbale al camión esa espere el acto la de los papis la del teléfono la del tipibús la del pipibús pipibús sale pues nomás esa ¿cuál quiere usted señora Elizabeth? ah, la de la de los papis la de quiero oír tu voz la de la del teléfono ajá sale pues chicas no le cambien se las ponemos en un ratito más ándale gracias adiós adiós chicas ¿por qué no contestas? y ha resultado bastante bastante bien el programa de de la tarde en relación a que si hay un poquito menos de presión entre las llamadas como pueden notar bueno hola hola ¿quién habla? Fernanda Fernanda de San Pedro ¿sí o no? no ¿de dónde eres? de Aguascaliente ¿y cómo estás el día de hoy mija? bien al millón con la banda ¿a quién le vas a mandar saludos Fer? a la familia Herrera López y a la familia Saucero Fernández ¿qué canción te voy a poner? el viejón ¿de Exterminador o de la banda San José de Mesías? San José de Mesías ok viejón ¿y cómo andas el día de hoy Fer? bien al millón con la banda sale no le cambies te la pongo un ratito más sí gracias a ti mija te queda muy grande el taco lo deberías de saber porque ya tiene las huellas de sabe quién sabe quién pues de mucha gente va ¿verdad? pues que no si le gusta dice hola saludos a Sofía y a Lesslie y a Seyly a Diana a Emily a Abril a Dana con la canción de los papis ¿por qué no contestas? y por favor deje el mensaje en la tele ay no me pide eso bueno buenas noches ¿quién habla? Saray ¿de dónde Saray? aquí de Ojo ¿de las casitas o de más para allá? no de acá nada más para acá perdido de Jesús de Nazarey ¿de Jesús de Nazarey? ¿cómo estás el día de hoy Saray? a millones eso ¿a quién le vas a mandar saludos? a mi jefa la sé que a mi mamá a la jefa ¿qué tiene de malo? ¿os enojas si le dices jefa? sí bueno me aventó muchas gracias déselo señora déselo por andar de respetuosa también no te creas de seguro te quiere mucho no te hace nada a tu mamá no ¿qué canción te voy a poner Saray? una de Bronco ¿cuál te gusta de todas las de Bronco? la de Adorno ah está bien perrona adoro mis taquitos en la estufa te la pongo al ratito ¿va? arre arre con la que barre gracias Saray adiós adiós y saludos a tu mamá señora no le pegue porque y luego queda uno mal de la cabeza péguele las pompas no en la cabeza bueno buenas tardes buenas tardes ¿quién habla? Alejandro ¿cómo estás el día de hoy Alejandro de los papapapis? al millón ¿a quién le vamos a mandar saludos? a mi papá a mi mamá y a mi abuelito ¿y qué canción te gusta para mí? opídeme de una no seas mala ¿y por qué? porque luego son muchos de los papis y no creas yo ya a veces estoy así mira estoy así y luego se acaba no no las canciones de ti no se acaba una canción y digo y luego se acaba esa de los papis y y así como que lo tienen a uno así mira como crucificado como santo cristo ay ¿por qué tanto? de a una en una ¿va? por Dios mío si le voy a poner una ¿verdad? que le piden de aquí ya está me parece perfecto ¿cuál te pongo? la de la de lejos de ti ajá la de un pie ajá la de veneno veneno niña enamorada niña enamorada el mío no si me la cambió ahí ya está te iba a decir de esa no la encontré esa sí no o si le ah no sí la puse sí ah sí es cierto a tu abuelita con tu abuelito con mi abuelita amor con amor se paga sale pues pues no le cambienme a Alejandra y nos vemos en un ratito más hasta la 11 ya estás adiós hasta me aplaudé o porque se me hace que soy yo nada imaginación bueno continuemos con la letanía bueno bueno sí quién habla ¿quién? Iván Iván ¿de dónde eres? de la banca ¿de la banca? ¿y cómo andan el día de hoy chicos? muy bien ¿al mimimimillón? con la banda ¿a quién le van a mandar saludos? a mis primas y al bimen un saludote a tus primas ¿y qué canción te voy a poner? el perdedor de Maluma perdedor Maluma se la pongo un ratito más que vemos el programa como eso de las 10 ¿va? puedo poner otra canción ¿cuál? la de el placer ¿eh? Maluma ¿así se llama? el marciano ¿el marciano de Maluma? no ¿cuál? póngame mejor la del marciano está bien perronesa marciano sale no le cambien chicos se las pongo un ratito más sí ándele gracias gracias yo dije pues este Maluma pues está pelonchas así parece un un iti de pronto este pero esa canción no la había escuchado es que me convierto en marciano así cantaría Maluma un perro en el rato bueno bueno ¿sí quién habla? soy Juan ¿de dónde eres mi Juan? soy de la Terán ¿y cómo anda la Terán en esta tarde? yo ¿a quién le vas a mandar saluditos Juan? un saludo para mi esposa Andrea ajá ¿nada más? y a ver si puedo poner una canción ¿cuál quieres Juan? una de las que es una cuerpo sin alma cuerpo sin alma ¿va? cuerpo sin alma sale pues te lo pongo un ratillo más ¿va? todo bien gracias gracias Juan vámonos con la última llamada de este bloque para irnos ¿sí o no? no, no se crea tal vez no tal vez aunque sea unas tres ehm ¿dónde estaban leyendo? tiririn 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 ehm bueno ¿quién habla? Brenda de la Fórmula ¿y quién gritó Brenda? Fernanda Fernanda ¿cómo estás el día de hoy? me habla Fernanda al día dice que si le vas a poner los manuelitos porque mañana es tu cumpleaños claro que sí ¿cómo no? con mucho gusto chicas ¿y a quién le vas a mandar saluditos Brenda? pues a Fernanda y a toda la familia Villa y que Almeras ¿Almeras? ¿quién será Almeras? mi hermano ah ya está ¿y qué y qué canción aparte de las manuelitas ¿cuál te gusta a ti? ¿eh? ¿otra canción no gustan? mmm ¿cuál canción? la de Maluma ¿la que borró Cacedo ¿cuál? no el del perdedor sale pues se las pongo un ratito y bueno ya se viene ¿y qué le van a hacer de fiesta a la Fernanda? pues un pastel y fijoles de loya ay qué rico qué rico y y dice que le mandes un beso porque va a seguir siendo tu almeradora secreta ah pero ya sé quién es ya no es secreta ah dijo tu almeradora número uno ya va bueno va a ser la la número uno vamos a traer el beso para que te lo mandes ay ya está ahorita se los mando pues y mañana te hablamos también para que le ponga la mañanita va ¿cuántos cumple? ¿como 14? 13 ¿en serio? sí bueno no le cambien chicas ahorita les mandamos algo eh adiós adiós Fer adiós saludos a la Fer felicidades que cumple sus cumpleaños un besote cómo no van a Fer cómo me veré no bien chistoso mandando bueno ¿qué onda Dani? ¿cómo estás? al millón con los este digo con el con la banda ¿qué onda a mí Héctor? ¿cómo andas? aquí andamos haciendo todas las tareas remediales no es cierto de seguro mira ¿qué onda su hijo? lo que de seguro está sucediendo es que tienes un montón mira mira ya me lo comento un montón de papeles así pero todos empapados seguro de que te quedas dormido así en la noche haciendo tareas y se te sale la baba pues hoy me va a subir eso no te creas y dime ¿a quién le vas a mandar saludos Héctor? no te logramos y no sé quién nunca sé mandar saludos ¿verdad? no nomás a ti ahí para para no decir nada más para tu hermano aunque sea para Karime para mi hermano Karim ya se fue entonces no entonces para ¿quién está contigo? nadie mi perro nada más ¿cómo se llama? Chito 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 ¿qué canción te va a poner hoy Héctor? una canción pues para estar en IEM también pues depende ¿cómo andas de ánimos? no pues a toda máquina seguro como que tiene todavía la voz así como es que ando muy bien es que eso me dime ah sí sí se calma uno machín es que eso me pasó a mí yo así estaba es que ni podía hablar chino son convulsiones ¿qué eso? sí fíjate es que pareciera que no pero en el cuerpo como que algo te apachurra y como que te haces así y quieres hablar y como que te vuelve apachurra y no puedes hablar no sé si te ha pasado alguna vez sí que no no te deja bueno usted sabe ya pero pongo una canción aunque sea en la cama y es sentimental pero pongo en la que dice no aquí tengo ya que dice que te vaya bonito de Vicente Fernández también perrona pero no sí está bien si da este bueno la ventaja la ventaja que vives lejos de la circunstancia me imagino entonces no creo que que llegue hasta allá verdad el saludo o sea que se enteren las personas pero qué bonito es estarse haciendo así no Héctor así uno solo así quiero más duele pero qué sabroso sí o no pues sí ya con el tiempo como muchos me dijeron se va quitando eso y sí afrontar todo lo que venga ya de aquí en adelante sí no los pañales y todo eso es los pañales sí es muy complicado pero vean imagínate imagínate no eso no se lo desea a nadie la verdad que es como un estrés muy grande cuando eres responsable se te hace como mucho estrés por esas circunstancias no pues ahorita tengo mi bebé que es la universidad y ya me está dando lata ves tienes que darle de comer no sé cuánto al mes y si sale caro ¿cuánto como cuánto cobran ahí en la uni? en la uni bueno en la ingeniería ya cobran 750 al mes al mes con eso comen como 40 personas de África más o menos no imagínate imagínate ya me imagino ya me imagino nada estoy bien intentando en la tarea ya ni ninguna atención a eso ahorita pero al rato vas a ver que nada más que mamá mamá ven hijo ¿qué pasó? pues me dejó como el comercial ¿no te acuerdas? no te creas pero es bien bonito vivir eso porque te das cuenta que muchas de las veces son muy temporales eso o sea en realidad llega el momento en que si tienes que cambiar de aire si tienes que cambiar hasta de amigos de ambiente ¿por qué? porque ya no es el mismo momento quedó en el pasado era bonito pero si ahorita ya no está quiere decir que algo nuevo va a tener que llegar por eso quita esos como lo puse en Facebook si te fijaste hace dos horas ¿que tenía bonito así llorando o cuál? ay eso ¿qué decía? un pañuelo no no me fijé ¿qué decía? eso sí no te lo cheques ay ya está porque la gente no voy a no voy a a descubrir de qué estamos hablando no pues ya se ha imaginado yo creo muy bien Héctor no lo animador ¿te parecía así y continúan? sí no y lo bueno que hay mucho mucho de eso yo sí ay ya ¿cómo es michelada? ándale un poquito más caras pero pero igual es lo mismo que la michelada sí no te la tomas como lo que algunos señores no sirven bien como la que te plató no no es que fíjate que el problema que de mucha gente es que no prueba lo que hace no consume lo que vende y no saben ni qué porquería a veces está está dando entonces le hay que recomendar a la gente a veces voy a comprar comida y están así mira ¿cuánto es joven? con el plato de la comida aquí ¿qué va a querer? hablando ¿no? y yo no sé si le caiga o no pero me imagino que cuando habla y le cae en el plato así de pronto algo de saliva de eso y así como que digo me lo voy a tener que comer pues ya ya la pedí y fíjate que muchas veces a tu bebé es algún cubrebocas las dejen de comer porque siempre están ante la comida y pues uno es el que la consume no ellos así exactamente no a veces me salen peludos en la comida no sé por qué serán animales muy peludos pero de pronto agarro así las tortas y digo hay un pelo pues ya no me queda de otra más que quitárselo el seguirme la comiendo porque ya reclama la pon la salsita para que ya no te acuerdes sí exactamente le quite todo el sabor del shampoo al que sabe el pelo no y lo bueno es que no te van saliendo cucarachas no no inventes imagínate cucarachas no te lo digo por experiencia en la universidad ¿a poco sí? sí una vez no pues saludos a todos los que van a la universidad de la de donde va mi este bueno amigo que ya se pongan más listos porque si no van a le va a salir un alien de la panza una cucarachota así ya estás pues viector si van a tener que venir willis me a fumigarlo yes ya bueno a veces nos vemos el próximo fin de semana ya que esté más libre de esto la universidad y ya nos hacemos una vuelta contigo para a ver que se nos sale pues no sé yo a veces voy y ayudo a viejitos planto árboles este hablo con la naturaleza cosas sanas ah pues bueno vamos a hablar con viejitos que tiene no 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 nada yo pensaba que a lo mejor no te gustaba convivir con con ancianitos ya ves que adelante yo soy una persona muy dinámica y abierta todo tipo de cosas ah no te creas adelante una más virrana y pecamos las frías ahí en frente el viejito ¿cómo está don Lencho? bien ah que bien y luego Héctor ¿qué es el otro? ah no te creas ya estás pues Héctor pues no le cambies un ratillo más te la pongo esa de ojalá que te vaya feyito que le vaya mal nada que le vaya bonito no 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 es desearle sino para que aprenda en la vida cosas tan chidas como que le vaya uno mal aprende uno mucho Héctor pues sí como aquí le puse a veces aunque duela o no duela así es la vida así como me decía mi prima eso que una vez sí es que a veces le tocan experiencias a las personas y ponen en el face lo mismo y por eso te digo que como a mi prima eso vi que le puso y dice que aunque duela pues así es la vida pues sí desde que nacimos nos dieron la nalga y nos dolió sí yo no me acuerdo ¿eh? no lo ponía yo pero cuenta sí cuenta toda la ley y cuando ve uno que sacan al bebé ve una nalgada y uno dice ¿por qué? pero luego te explican que es porque agarra aire que no sé qué pero a mí se me hace medio no no porque estaba viendo un video de un cura de no sé dónde que pasaban los niños así frente de él y los agarraba en la cabeza y les hacía así ¡paz! un zapesote y el que sigue ¡paz! y así imagínate o sea ¿dónde dónde tiene la cabeza las personas no? ay sí vamos con con tal persona no y la señora porque tenía una señora llevó a una chiquitilla y pasó y a la señora nomás le hizo así en la espalda ¡pásele! no batitos digo los que son así se pasan se pasan mira ahorita te voy a publicar un video sobre la canción para que veas cómo andaba el otro día ay ya va cuidadito sí ya va y ahorita a ver si la descargamos para hacer más leña de este fuego ah no más fuego de esta leña es el clímax de la situación tienes que vivirlo así como ¡ah! venga aquí lo quiero y así como disfrutarlo pues sí también para tomar experiencias sobre eso sí 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 te vas a ver que en el futuro ya va a ser muy complicado para ti vas a tener mucha desconfianza en las personas y no vas a saber ni qué hacer si le insistes si no insistes pero eso te va a llevar a enfrentarte a ti mismo pues tus miedos y tus sí tus dudas sobre ¿me irá igual? ¿me irá mejor? y es donde vas a darte cuenta que o te vuelves un ebrio o sales adelante vamos a salir adelante ya vas a ver ya después mi Héctor pues te dejo porque si no la gente va a pensar que que nos conocemos mucho y no si nos hemos visto nunca no 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 más que de vez en cuando entre los espíritus lo que la gente no sabe es que ahí arriba uno sí se conoce acá no aquí ni se acuerda pero ahí arriba sí entonces de vez en cuando tiene un reflejo de la conexión que está ahí arriba acá abajo y como que hace uno clic más rápido con algunas gentes ajá así es fíjate no inventes deberíamos de cobrar por esta información pero pues qué mejor que regalársela a la gente de mi modo al rato si voy a andar yo también con lo que te he contado ya andamos ha hecho progresando sí y al rato que nos vean en internet ¿verdad? sí bueno en Facebook sí en Facebook ahí pues saludándole a las muchachas nomás ¿verdad? porque pues yo soy así muy de sí aquí te veo cada rato que pones vamos a a salir fíjate y pues muchachos guapas no te conformas con nada no fíjate y yo aquí a veces me dicen no pues para qué si te ente a un seche que le mande saludos y digo ya quisiera más ya me aburrí de esas quiero otras otras por conocer porque es feo a veces se acaba el tema de conversación ya valió ¿vale? exacto y me pasa muy seguido y por eso ando así como en busca de eh pues afortunadamente estas veces que he estado saliendo pues es con ambiente del que me gusta con chiquitillos así con niñitos así ay sí ando de niñero ahí en la noche ya me verás pero mucho gusto la verdad pues sí qué bueno que te ya con algo esto es bien esto es a gusto pero también a veces a veces es fácil o sea te comprendo o sea hace falta salir con conocer nuevas personas y a ver quién quiere a ver quién quiere conocer a uno a ver quién quiere sí es cierto quién quiere conocerlo a uno pues ahora sí mi Héctor te dejo porque si no siempre la vamos a seguir alargando y la gente va a empezar a sentir que también quiere opinar y bienvenida a la opinión hay que abrirle el teléfono ya estás terminando no le cambies hasta luego muchas gracias gracias a ti Héctor y cuida muy bien la mercancía no te creas digo este la tarea la tarea de Héctor bueno buenas noches buenas noches ¿quién habla? Alejandra ¿de dónde eres mi Ale? de San Pedro ¿y cómo estás el día de hoy allá en San Pedro? a mi John ¿a quién le vas a mandar saludos Alejandra? a mi mami y a mi papi híjole ¿qué canción te voy a poner chiquilla? a los papis ¿cuál de todas? la de la que sea sale un ratito más ponemos el cupido y un saludo para mi para Nefe para Nefe para Nefe sí vas no le cambies mi hija adiós adiós y ya Alejandrita habla así como como bien suave bueno vamos a continuar jamás jamás he dejado de ser bueno ¿qué onda? ¿quién habla? ay ¿qué? ¿qué? más o menos como una hora es que fíjate que exactamente por eso le decía que hay que cobrar pues se va a desahogar uno bien bonito no hombre no me diga lo bueno que sí entró porque a veces ni así sí no inventes sí no no usted échele ¿a quién le va a mandar saludos hoy? pues aquí igual pero mi señora anda muy corajuda no es que es que mire dígale vieja dime para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para arriba para arriba ya ve ya se contentó tiene que aplicársela así es es que mire a veces uno no no toma en cuenta los detalles pequeñitos pero nomás hágale así mire así y si le da una bofetada quítate para allá viejo quítese quítese entonces desde lejos aplíquela y hágale así re no ya mejor primero golpear con un rosal para que sienta va con las rocinas no que las rocas señor hable de la policía está loco su marido no no se crea muy bien no pues díganme que canción les pongo para que ahorita se agarren a bailar una de bronco uno de los canales que digan ¿cuál será? uno de tu fan de engaños ah está bien perrona no es dedicada para quien pues aquí para mi señora quien yo que como son de las cosas que lo engañó alguna vez no no me he engañado pero no me o no se ha dado o no se ha dado cuenta la gente no ahora cállese para mí mándeme no mejor no se crea porque de veras hay gente que se la cree no no se crea ándale pues no le cambien se la pongo ahorita es el pitufo de los panchos el famosísimo pitufo es un mero bueno no le cambien a mi pitufito se la pongo un ratillo más ya yo puedo ya se le caer por favor claro que sí que pase bonita noche igualmente a mí adiós señora dérmele menos de las pláticas que le corte poquito sí claro pero un buen rato así como le hace mi mamá cuando me tardo en el baño me echa unas tijeras por abajo así gracias pues pitufito no le cambie gracias así es a veces me avientan las tijeras así yo de ¿por qué? ¡ah! me dicen que ya le ya le corte bueno ¿hola? ¿quién habla? ¿cuiste tú? ¿cristina? ¿quién? 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 pues bueno a veces es mejor colgar para volver a llamar ¿quién robó mi alegría? bueno 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 si ¿quién habla? ¿cómo se llama? ¿qué hay mi pingüe de Luis Moya? ¿cómo anda el día de hoy? bien ¿a quién le va a mandar saludos pingüe? a toda mi familia que está aquí en casa muy bien ¿y qué canción le vamos a poner? la de súbale súbale lugares a ver ya está ahí en la lista se la voy a poner un ratito más bueno ¿qué dice? niños un saludo para Monterrey dale dale no le cambien hola chiquitillos bueno ya no sabía si hablarle si no vámonos con la última llamada en un momentito a ver bueno ¿sí? ¿quién habla? Saray ¿saray? ¿cómo estás el día de hoy mija? sí al sillón con la banda eso ya estás lista un día de estos voy a ir ¿eh? sí va pues este y ya escuché los audios y no si se escucha bien ya nada más es es ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer ¿va? hora de tres eso ¿ahí está tu mamá y tu papá? son una canción ¿cuál quieres? una de los temerarios viejitas viejitas temerarios ¿cómo cuáles les gusta? bueno de las viejitas voy a poner esa la de la de tu infame engaño ¿va? ¿sí? sale puede estar ahí saludotes allá a tu papá y a tu mamá que luego los visito bueno adiós mija así es pues un saludote ya no voy a decir de qué se trata porque he estado diciéndole y se han estado cebando las mechillas no sé por qué bueno bueno ¿quién habla? Matilda ¿de dónde eres Matilda? de la blanca ¿y cómo andas el día de hoy Matilda? a mi John con la banda muy bien ¿a quién le vas a mandar saludos? a mi mamá ajá a mi prima Lizeth ¿sí? para Miranda ajá ¿nada más? ay ¿y qué canción te gusta Mati? la burra de Jonah ajá y el karma ¿y el karma? para mi mamá ¿a tu mamá le gusta la de Agrega Camacho? sí sí ah bueno saludos señora no le cambies Mati se la pongo un ratito más adiós vamos a cerrar la línea telefónica en un momento regresamos después del bloque musical vamos a leer algunas ¿en serio? no te corto ¿por qué dices tu teléfono? bueno hola ¿bueno? sí ¿quién habla? la señora blanquita de las gorditas sí exactamente ¿cómo anda el día de hoy señora blanca? al millón todo avanza pues invite la gente que mañana vaya sí pues ahí en tarde usted de invitarla muy bien mañana los invitamos a que pasen al tianguis de los jueves de aquí de Ojo Caliente y se coman unas ricas gorditas con la señora blanquita muy bien ¿qué canción le vamos a poner para toda su familia? para toda su familia la de yo la cambio la de la hija de nadie hija de María Morales muy bien pues no le cambie y se la ponga un ratito más gracias hasta mañana así es por ahí nos vamos a ver en mi terapia de los jueves de mi rehabilitación de drogas y de alcohol que nada se crea no va a faltar quien diga no si era bien marihuana bueno ¿quién habla? ¿quién habla? hola ¿quién eres? ¿cómo te llamas? Salma Salmita ¿cómo estás el día de hoy? ¿alma? esto le ¿a quién le vas a mandar saludos, Salma? Padrilo David ajá bueno bueno voy a decir que a toda tu familia ¿qué canción te ponemos Salma? ay, es que esa señal a lo mejor están adentro de una casa de dos pisos y posiblemente pues yo quisiera bloquear la línea telefónica pero el teléfono no no quiero obedecer bueno hola ¿quién habla? yo Leslie ¿cómo te llamas? Leslie ¿leslie ¿de dónde eres leslie? de aquí en el caliente ¿y cómo andas el día de hoy leslie? bien ¿no me digas que eres la leslie del balneario? sí ah, ¿en serio? no, no te creas ah, me estás cotorreando mure Leslie bueno, ¿a quién le vas a mandar saludos, mija? a mi primo alguien que anda de aquí de atrás jugando con los perfumes de mi mamá se anda echando perfumes qué rico pues un saludote para él ¿a quién más? y a mi hermana que me acaba de bañar ah, ¿y sí se le quitó la mugre o no? sí bueno, eso es bueno ¿y qué canción te voy a poner Leslie? la de los papis ¿cuál de todas? la de los papis porque eso es te la pongo un ratito más ¿sale? adiós adiós leslie, gracias teléfono ¿por qué? ¿qué me hace hacer esto? mira no, teléfono es que yo quiero leer los mensajes no me cuelgue espéreme eh eh sangrones me pusieron el mensaje la tele sí lo pusimos pero que no lo vean ya es otra cosa hoy se va a pasar su programa sí bueno hola ¿quién habla? Abraham Abraham la puerta digo ¿de dónde eres Abraham? Abraham ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde eres Abraham? de los bueno ¿a quién le vas a mandar saludos Abraham? bueno ¿qué pasa? acércate a la ventana Abraham a la puerta para que la línea agarre bien o va a fallar como ahorita eh hola ¿cómo ha estado? mando saludos para todos y me complace con una canción voy a pintar mi raya de Barna Ángel R15 por favor de parte de Mari de Cosío déjamelo apunto pintar mi raya bueno buenas noches ¿con quién hablamos? con Jaime ¿de dónde eres mami? estoy dejo caliente ¿y cómo andas en esta noche amiga? a mi yo con la banda ¿a quién le vamos a mandar saludos de tu parte? a mi novio ¿y qué le vas a decir a tu novio? ¿qué le vas a decir a tu novio? que lo amo mucho que nadie como es ay que aventada y dime ¿qué canción le vas a poner? la de la de culpable tú la con firma ah culpable tú sale te la pongo un ratito más ¿va? ¿pero si me la pones? si nomás no le cambies no pues siempre lo veo se va a tardar tantito pero si la pongo vas a ver a ver pues adiós adiós si lo prometo por los changuitos de de la amistad de de toda la vida bueno ¿quién habla? Kevin ¿de dónde eres mi Kevin? de de ¿y cómo andas el día de hoy Kevin? ¿a quién le vas a mandar saludos mijo? a mi tío que cumple años ¿cuántos cumple tu tío? 38 está bien joven el vato ¿y qué canción le vas a poner? una canción de las mañanitas va no le cambies te las pongo ahorita va sí pero me las pones no le cambies para que las veas ¿qué? bueno creo que eso era todo nomás estaban platicando entre ellos a ver dice ¿cómo? hola ¿cómo está? mando saludos para todos y me complace con la canción voy a pintar ay ya lo leí saludos para Chuy y Odalis con la canción de los frijoles y la del negociante bueno ¿sí? ¿quién habla? José ¿de dónde eres mi José? de Chuy ¿y cómo andas el día de hoy? saludos eso ¿y a quién le vas a mandar saludos José? de mi mamá de mi papá de mi bonita y a mi bonita ¿y qué canción te voy a poner? el ocho y el mundo a ver otra vez porque tengo orejas de pescado ¿cuál? la del marciano ¿ah? la del marciano ¿qué me pones otra? ¿cuál? a más quinto ahí va una dos diez abajo dos tres jale jaleo jaja ya estás pues mi José Le bajo, le bajo, le bajo Le bajo, le bajo Le subo, le subo Le subo, le subo, le subo Ya estás pues mi José Te la pongo un ratito más tu rola Sale pues No le cambies Adiós Saludos ahorita que me acorde A unos chiquitines de la blanca verdad A Julieta y a Y a Y a Hoff Y a toda su familia y su mamá Bueno ¿Quién habla? Brisa ¿Cómo estás? Bien ¿A quién le vas a mandar saludos Brisa? Adiós mi familia Hasta tu mamá se la sabe mejor Señora ¿Cómo está el día de hoy? Yo bien gracias a Dios Al millón Al millón con la de banda La estoy oyendo Pásamela Que la estaba oyendo señora Que dijo y por eso le pregunté Hola ¿Cómo te llamas? Valeria Valeria ¿Cómo andas el día de hoy mija? Millón con la de banda Va así que canción te voy a poner De libre soy Libre soy Libre soy Y saludos para quien mija Para toda mi familia Va te la pongo un ratito sale A tus parientes A tus parientes De la blanca De la blanca zacatecas De la blanca zacatecas De ese nido Ay Y de mi chico Sale pues mija No le ca... No le caan bien pues chicas va Pero me las pones No le das a casa de tu mamá Así siempre se las pongo Eh Tal vez me ponen la de Amor del Bueno De Calibres 50 Amor del Bueno Si una de Joan Sebastian Que se llama Mi tristeza Hoy comienza su tristeza Como empieza mi tristeza ¿Por qué señora? ¿Qué le pasó? Nada le pasa Pero está triste Ah Es que sí es ella ¿Le gusta estar triste? Muy bien, se la pongo un ratito más Ya vine de Puerto Vallarta ¿A dónde andabas? Aquí, ¿dónde andabas? Puerto Vallarta Pues bienvenida de vuelta aquí a A tu casa Soy hombre, no mujer Por eso, digo, bienvenido De vuelta a tu casa Por eso, hombre Ya estás pues, hijo, no le cambies Soy el que invitó a las albercas A ver, déjeme acuerdo bien, ¿eh? Porque luego se me va la onda Soy el que pidió la de tequila Ah, sí, cierto ¿Cómo te llamas, Julio? ¿Cómo? Chipispino, ¿cómo te llamas? Castro Isaac De Diego Baez Ya va, sí, cierto Porque tenía muchísimo tiempo que no te comunicabas Y sí me acuerdo de esa rola, la de tequila Por esa nomás me acuerdo bien Y bueno, ¿cuánto duraste? ¿Cuánto duraste de viaje? Me toca también eso de tequila Ah, hombre, dile Es que ya son bien muchas Pues, ¿qué tiene, hombre? Pues Me hecha mañana a ver que salguen Ah, qué bien Tiene mucha razón A la noche es larga ¿Quién dijo? Pues la noche siempre es larga A ver, préstame Bueno, pues no le cambies, mijo Te la pongo un ratito más, ¿va? Mi compañero El de hacer ya sea ¿Quién? Tiene este juguete Tiene este juguete No se quiere ir, mira, dice que no ¿Vos sí? No, 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 dice, mira Está vivo Sí, cierto Que me encanta ¿Te encanta? No hacen mentiras, ¿eh? Sí, sí, ni siquiera la habías visto Sí, cierto Este pan ya me gusta Sí Por regálame los dos Dice que no Que no se van Mira Si te canto Madre de nada No, dice que no Porque ya se van Con su amigo No, es que no son míos Si no, a lo mejor Sí Sí te los vendía ¿Cuándo vas a cantar? Mande Dice que si te canto Y se los da No, dile que no Porque no son míos Dice, dice el niño Que les diga Que son de un niño Que no les puedo dar Que son de mí Ya ves, ¿sí lo viste? Dice que son de él ¿A poco el niño se ve como gato? Habla así Es que habla así Para que no lo escuchen No, no le cambien Pues mi Pedrito ¿Sí lo escuchaste? ¿Me canto? ¿Qué me das? Un abrazo Si no Ah, ¿no quieres mi abrazo? Algo más chido Uh, jule Mi amigo Pues Pensé que mi amistad Era chida Un juguete Una pistola ¿Qué? Una pistola de balines A ver, déjame ver Por aquí tengo Tengo algo Pero este no creo que se va a querer ir Porque es mi hijo Mira Nomás que Nomás que Está así como transparente Hola 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 Déjate Déjase lo de Rimo Camina ¿Cómo lo va? Hola niños Hola niños ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué habla Pedro? Hola, hola Hola, hola ¿Cómo se llaman? Ya no me voy Espera esto chico ¿A quién? ¿Qué te doy qué? A mí Los pajarillos estos ¿Qué? Es que son los que me acompañan aquí Mira Cómo camina No, no A ver Déjale pregunto Periquito ¿Te vas con él? Dice que no No, fíjate No Mira, pues tú lo mueves ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Piensas que lo voy a mover? A ver Deja que va a cantar mi primita A ver Va a cantar la primita Si quieres Pásame Si mueve En el marco En el perecho En el perecho En el perecho En la deslización Dios Cántenle Cántenle chicos Si quieres Pásame Su número Y le marco Pásamelo De carne Pasaparto Cómo elevar Tu pasión Chicos Adiós Adiós Muchísimas gracias Adiós Chiquitín ¿Eh? ¿Eh? ¿La muñeca? Sí ¿Dónde te la pongo? ¿Dónde te la pongo? Luego, luego que vengan a Ojo Caliente Me avisan ¿Sale? Sí Y ahí nos vemos ¿Va? Sí Bueno Adiós Adiós chiquitines Adiós Pedrito Ay Ya le colgué Para que no me digan Ah, no se crea Eh, coincidió No, pues imagínense Regalar juguetes Es bien bonito Yo en algún momento Invité a la gente Que sabe que tiene muchos juguetes Un niño Y que no los utiliza todos Y que a veces hasta allá Mejor los tiene casi Para la basura A que los regalara Pero la gente no No lo hace ¿Por qué? Bueno Bueno Sí, ¿quién habla? Bueno Sí, ¿quién habla? Ah, Ángela ¿De dónde eres, Ángela? De San Pedro ¿Y cómo andas El día de hoy, Ángela? Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos? Para mi hija Y para mi sobrino Sí Y para toda mi familia Vas ¿Y qué canción te voy a poner, Ángela? La de los papis ¿Cuál de todas? Vale, porque no contesta Sale, te la pongo un ratito más ¿Va? Sí, está bien Gracias A ti, Ángela Adiós a todos Ahí en su casa Porque Vámonos con una de las últimas llamadas Es que No voy a poder bloquear Necesito apagar esta cosa, hombre Dani Pues si nunca te compras tu teléfono Nomás dices Bueno, ¿quién habla? Jesús Hernández ¿Jesucito ¿De dónde eres? La de Luis Moya ¿Y cómo andas el día de hoy, mi Jesús? A millones ¿A quién le vas a mandar saludos? Dime A mi familia ¿Quién te hace cosquillas, mijo? Mi mamá Ay, tu mamá traviesota Dale cosquillas también Sí, hijita ¿Y a quién más? A mi papá ¿Qué canción te voy a poner? ¿Y a dónde fue? Se fue a dar la vuelta por el pan Sí Muy bien ¿Y qué canción te voy a poner, Jesúsito? La de Cuatro Caballos Cuatro Caballos Ajá Y la de Y la de Y la de Amor de No Y la de El Pajarito ¿De la banda Jerez? Ey Sí Pajarito Eh, pero me la puso Porque ayer no me la puso Pues ayer ni me la pedí Te es Es cierto Ahora sí la ponemos Nomás no te vas a dormir, ¿eh? ¿A qué horas? ¿Cómo a qué horas? Uy, no sé Como unas dos horas Más o menos No, 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 no Es más Te la voy a poner más pronto a ti, ¿va? Ey Sale pues, mi Jesúsito No le cambies Adiós, mijo Adiós En el Pajarito Van a dar una canción Como de mucho albur ¿Qué sabe? ¿Qué? No sé ¿Qué madre de Pajarito? A ver Voy a tratar de leer Aunque estén llamando, ¿eh? No me va a colgar Ojalá que traiga plan Eh Hola, mandame un saludo Y compláseme con una canción De Samurai Y la de Amor Imposible Especialmente para ti Chulo Gracias, Leti No me va a colgar, ¿eh? Ahorita Ahorita Atiendo Hola, dan un saludo Para Carla y Lily Reyes De Cosío Si ya son tus fans Número uno En serio La señora Carla y Lily Bueno Hola, hola ¿Quién habla? Yatsiri Yatsiri ¿De dónde eres? De Luis Buaya ¿Y cómo andas el día de hoy, Yatsiri? Bien ¿Al millón? Al millón con la banda ¿A quién le vas a mandar saludos, mija? Voy a cantar la de Flawsey Cántamela Para que me regale el libro de coloría Eso ya fue en la tarde Ya se lo ganaron Otro Pero nomás tenía uno Este va a ser canto Échale, échale Y cuando vengan un día a Ojo Caliente Me hablan Va, para vernos Mañana voy allá Va, me hablan Sí Muy bien Muy bien Cántamela, mija No me hablan de la tarde No me hablan de la tarde ¡Suscríbete al canal! 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 canción de los papis. ¿Cuál? Hay que no les guste este ritmo. Hay que bailar un poquito. Sale, te la pongo un ratito más. ¿Va? Bájale los pobazos. Está bien, sobrina. Íchale. Cántale. Báilene, báilene. Báilene, báilene. Un saludote. Ayer le compré a mi hija su última muñeca. Bueno. Bueno. Bueno, ¿sí quién habla? Gaby. Espérame, Gaby, le voy a mandar un saludo a otra persona que es de Trancoso, que se llama Gaby. Saludos, Gaby, donde quiera que esté. Gaby, ¿de dónde eres? Dime. De Trancoso. Ay, pues eres tú, Gaby. ¿Qué onda? Un saludo para Gaby. Es un saludito para ella. Ahora, ahora. Muy bien, es que ya lo quiero escuchar. ¿Para quién me dijiste? Hola, Kaylee. Ah, yo entendí para Kevin. Pero sí escuchaste tu saludo, ¿verdad? No. Saludo para Gaby. ¿Ahora sí? Sí. Ya estás, Kaylee. Kaylee. ¿Qué habla, mi hija? Kaylee. Dile hola. Hola. ¿Hola? Hola, Kaylee. ¿Cómo estás? Hola. ¿A quién le va a mandar saludos, Gaby? Para todos mis sobrinos. Esto. ¿Qué canción le gusta? Ay, Dios. Ay, para la machillona de la familia. ¿Cuál? ¿Abril? Emily. Sí. Ah, esa es que abrir. Muy bien. ¿Y qué canción te gusta? A mí no llora. Eh, todas las hombres y las mujeres lloramos algún día. Oiga, ¿le puedo decir algo? Dígame algo. Oiga, es que los niños a veces aburren, ahí se le va el tiempo. Los niños a veces aburren, ahí se le va el tiempo. ¿Eso me dijo? Sí. Pues, ¿cuántos niños tiene en casa? Yo ninguno. Bueno, ahí donde vive, donde está ahorita. Dos. ¿Y la aburren? No. Exactamente, yo así estoy. Porque yo no estoy con ellos. Bueno, yo a veces, a veces se impacienta uno, que es diferente, este, pero aún así, cuando uno quiere demostrar el amor, se hace con hechos. Sí, no, yo digo, no, le digo que no. ¿Por qué dices? Gaby, ¿por qué dices esto? Pobres niños, Gaby. ¿Qué culpa tienen? Ay, pero es que mire, se le ven eso y luego no ponen las canciones. Que se me vaya el tiempo en los niños, que son lo primero, Gaby. No, y luego nosotras. Eres una niñota también, estás tomando tiempo ahora. Bueno, pónganme una canción. ¿Cuál, Gaby? Una es de la Tracalota. Tracalotes de Monterrey. ¿Cuál será? De qué ser mi mamá. ¿Para quién dedicada? Cuéntame, Gaby, ¿qué te pasó? No, para nadie me gusta. Nada más, pero no, es que esa le gusta a uno porque no dice... No, no, pobre. Súpersta, señor. Ay, que para mi mamá una de Nacoleón. ¿De Nacoleón? ¿Cuál le gusta? La que le gusta, después de tanto. ¿Así se llama? Sí. Después de tanto, se la voy a buscar, señora, va. Pero no me las pongas tan tarde. Es que, Gaby, ¿tú lo quieres? No le des tiempo a los niños. No me las pongas tan tarde. Gaby, Gaby, ponte lista, hombre. Digo, no, no, lista, lista ya eres. Entiéndenos, danos amor. Ay, que un otro saludo para Kaylee. Danos amor, Gaby, danos amor. ¡Kaylee! Hola, Kaylee. Dile hola. Hola. ¿Kaylee? ¿Kaylee, dónde estás, Kaylee? ¿Kaylee? Mire, le voy a mandar una frase de Kaylee para que la veas que está bien bonita. Va, la espero. ¿Sale? Ándale, pues. Gracias, Gaby, no le cambien. Ey, no me pongas las pensiones tan tarde. Va, no se las voy a poner mañana, se las voy a poner... No, quién sabe, no se crea. Se las voy a poner antes de las 5 de la mañana. Ay, no. No, no se, eh, eh. ¿Verdad que sí, señora? Hasta su mamá se ríe. ¿Ya ve? Así como diciendo... Te la aplicaron, Gaby. Este, pero es que de eso se trata un poquito de reírse. Te la pongo un ratillo más. Es más, déjala a punto, mira. Para Calosa le voy a dar prioridad para que veas que... Que está todo bien, ¿va? La de Napoleón para mi mamá. Esta se la voy a poner antes de las 5 porque a ella no le importa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya ves? Está feliz, hombre. Si llegara ahorita a la muerte y dijera... Llévame, no le haces. Estoy bien contenta. ¿Ves? ¿Ves? Todo se puede con amor. Voy a poner también una de la adictiva. Ir a la otra vez. Puros quejas y ahora quieres más. ¿Por quién te entiende? Puede ser. ¿Cuál te gusta de la adictiva? La que sea, pero que sea de yo. Sale, te voy a poner la de 10 segundos. Esa que le pasó a un amigo, ¿va? Sale. A un amigo de un amigo. A un amigo de un amigo que no conozco, señora. Gracias, chicas. No le cambien. Adiós. Adiós. ¿Viste? Nos llevamos casi media hora y luego dice... ¡Oh, que los niños! ¡No, Gaby! Todos somos niños. Todos. Vea que sí, mamá de Gaby o no sé qué será de Gaby. Que se ríe mucho. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Lupita. ¿De dónde eres, Lupita? ¿De San Pedro? De San Pedro. ¿Por dónde vives, Lupita? ¿Dónde? ¿Por dónde vives? Acá en el rancho. Ya estás, con los plebes. ¿Y a quién le vas a mandar saludos a...? No, pero tú no. Ah, ¿no es el rancho de los plebes? No. Ah, te creas. ¿A quién le vas a mandar saludos, Lupita? A Leilani. Ajá. ¿Y a Pedro? Sí. ¿Y a Eren? Ajá. Y abran. Abran las puertas. Y las abran. ¿Y qué canción te voy a poner? ¿Por qué no contestes de los papis? Va, no le cambies. Te la pongo un ratito más. Sí, sí. La flor es por mi voz. Sí, es más, déjame, déjame nomás identifico para darle prioridad. Sí, sí, sí. Y ponme las mañanitas para Adi. También las mañanitas. No le cambies pues, Lupita, ¿eh? Sí, sí. Adiós. Adiós. Supiste hacer rememán. Mataste. Buenas noches, Dani. Soy Mayra Gracia de, así dice, Gracia de Cosío. Mándame saludos para mis papás y mis hermanos con la canción de los frijoles que bailan. Los frijoles bailarín. No me cuelgué, espéreme, déjame revisar. Hola, compa. Un saludito para la Jackie López, la chinita de Cosío. P-C-D-D-D-D-D-D. Luis. Pone la canción de solo para ti, Luis Ojeda. Buenas noches, Dani. Soy María García de Cosío. Mándame saludos a mis papás y a mis hermanos con la canción de los frijoles que bailan antes de que me duerma, por favor. Bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla? Ahí dispensa, Luis. ¿Cómo andas el día de hoy, Luisito? Sí. ¿Quién era la música que dispensa? ¿Mánded? Sí, dispensa, que le pido yo. A ver. Voy. Otra vez porque entendí una cosa y no sé si sea. No, 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 no. Eso es todo, ¿a quién le vas a mandar saludos, Luis? A mí, a mi hermano que está dormida y me quedó con la espada. Vale, ¿qué canción les voy a poner, chicos? Maravio. Maravio. ¿Mario Style? No, 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 no. ¿Ah, la que sea? O música romántica. Va, música romántica. Porque con música romántica... Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido Entendí que ya llegó, ¿sabe quién? La novia de Corita La del Corita Sale pues, mi Luis Un ratito más te las pongo, no le cambies ¿A ti? Es que es el detalle, no sé qué pasa Pero bueno, me gusta que A veces entiendo cosas divertidas Bueno Y que me cuelga la condenada Y que la mando a la Tostada, bueno ¿Quién habla? Gael ¿De dónde eres? Del ojo caliente ¿Sabes por qué le dicen ojo caliente? Sí ¿Por qué? Pues el ojo caliente Caliente Bájese, bájese, bájese Bájese, bájese Súbale, súbale, súbale Súbale, súbale Bájese, bájese, bájese Bájese, bájese Bájese, bájese, bájese Bájese, bájese, bájese Súbale, súbale, súbale 1, 2, 3 Caracoles Lo hicieron niños, lo hicieron, muy bien Ahora inflenlo, inflenlo, háganle Ahí va, ahí va, ahí va Uy, dale, canijos, gracias Chicos, ¿qué canción les gusta? Espere, la de... ¿Cuál es? Ajá La del tiki tiki Sí Ajá ¿No más? Piki Bueno, gracias chicos, adiós Adiós Ya no supe si estaban esperando o si yo estaba esperando Así es cuando uno se rebruja Telefono, no, no, teléfono Todo menos eso Bueno Bueno Ella me dice hola, yo le digo goodbye ¿Quién habla? Silvano Silvano, ese milagro ¿Dónde andabas, mijo? No, por aquí Por ahí en tu casa Sí Va, ¿y a quién le vas a mandar saludos? A toda mi familia que lo están viendo Y aquí que están recogiendo ¿Qué están recogiendo? Con la basura Apenas Tu mamá está haciendo la que hacer ahorita Pues sí Pues la felicito Porque hay unas que ni lo hacen Muy bien, mijo ¿Qué canción te voy a poner? Que se hace chiquito, dice Eh, ¿quién es ese que está repitiendo todo lo que dices? Mi primita Dulce Dulce, hola Hola ¿Cómo estás el día de hoy, Dulces? Al millón Al millón Muy bien Dulce ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Así se llama, Dulces, no? No, se llama Dulces Pero se oye bonito ¿Qué pasó? ¿La canción de qué pasó? No, acá le está hablando un primo mío ¿Cómo se llama? Porque le digo que habla en inglés Ah What, what is your name de tú? Julián Batmón Román What Muy bien, mijo Soy un román ¿Cómo estás? I'm fine Oh ¿Qué es inglés? A little bit ¿Qué es inglés? ¿El pipilín? ¿El pipilín? No, eso no se dice en la tele Mande, mande saludos para Pacoima, California Yo vengo de allá Ah, sí señora ¿A qué vienes? ¿De vacaciones? De vacaciones, oigo Bienvenida Voy a Zacatecas Bienvenida a todos ustedes Gracias Muy bien ¿Alguna? 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 Para allá Para Santana, California Y Pacoima, California ¿Coima? ¿Se llama Coima? ¿Qué pasó? Pacoima 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 Ajá Y también para Denver, Colorado Pues sí Chiquillo Chiquillo, ¿qué te pasa? Me digan que lo puse Chiquillo Quienes que pongas de verdad Que pongas la de Libre Soy No, 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 no ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en el canal Cuando la maestra pasó la lista Y no estuviste presente No, no sé qué sigue Y no le puedes poner esa canción La de la mochila azul, sí Y también la de símbolo ¿También? La de cómo te recuerdo No sé, ¿qué pasó? Se me cayó el changuito Acá le quiere cantar La de Súbala, mi primita Cántamela Súbala Y soy ¿Cómo te llamas? Sigo usted Ah, eres Dulces No, que se llama Dulces Sí, Dulce También quiere la canción De Libre Soy Ya está Ya está en la lista, amigos Háblale, changuito Ah, pues Me lo pone ¿Cómo te recuerdo Para mi mamá? Claro que sí ¿Cuál más quieren? Mira, yo sé Quiero hacer la cántala De Súbala Muy bien Se las ponemos Súbala, súbala Ahí se va Súbala 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 Las cosas que me pasan Cuando voy a trabajar En este recorrido Las llevamos a las dos Soy orgullosa Marte ¿Dónde me traemos? Súbala 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 No, así, pues, así está chiquita Para grande Una Dos Tres Listo Casi te alcanzaba la nariz Súbala 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 De que viene de vacaciones Y no le cambien Se las pongo al ratito Las canciones Sí, gracias Muy bien Adiós, chicos Sale, vale Así es Dani Ese trabajo que tienes Es muy difícil No No, solamente si Tuviéramos Dificultad para agacharnos A lo mejor No me cuelgue, espéreme Hola, Dani ¿Me puede poner la canción De la señora vaca Para mi hija Arisbeth Chávez Ay, por favor Señora vaca Hola, Dani Manda saludos a mi esposa De mis hijos De parte de Joaquín García Bueno ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? De Manuel ¿De dónde eres, Manuelito? Del Ponte de San Pedro ¿Y cómo andas en esta noche, mijo? Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos? A mi tío Que sabe borracho Híjole Está acosado Muy bien Ya me los estoy imaginando Mira Los abuelos acostados Y el tío borracho Va ¿Y qué ¿Qué canción te voy a poner? Que trabaje legal No, no digas eso Porque al rato ya no le van a comprar No, no te creas Muy bien ¿Qué canción les gusta, chicos? La de las mariposas De Juan Sebastian Las mariposas Las mariposas Juan Andale pues Se las pongo al ratito, va ¿Qué tiene? ¿De qué está mala? Va a tener un bebé por la panza Bueno, yo no sabía De verdad ya le dije A lo mejor lo va a tener Una vez vi Vi una película de terror Que el bebé Se lo sacaron de la boca Al monstruo Y dije No sé No te creas Sale pues, mijo Gracias Adiós Adiós Dani ¿Qué te pasa? Dani, yo, ¿qué te pasa? Quiero tratar de leer los whatsapps Este, las llamadas no me lo No me las dejan hacer Bueno Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Cristal ¿Cristal? Así como de un vaso de cristal ¿Sí? Sí ¿De dónde eres, Cristal? De Cusío ¿Y cómo estás el día de hoy, Cristal? A Billón ¿A quién le vas a mandar saludos, mija? Dime A mi mamá Ajá ¿Alguien más? A mi mamá, Diana Muy bien, nada más Papá Noel Ok ¿Y qué canción te gusta a ti? Y a Mariano Sí Muy bien ¿Y qué canción te vamos a poner? Es de nada ¿De los payasos? Bueno, no le cambies, mija Ah, que le baje No Ah, bueno Gracias Cristal Adiós Cuidado ¿Con la bombachita? Sí Ah, ya Sí Bueno Adiós, Cristal Adiós Cuidado Cuidado con la bombachita A ver, voy a tratar de leer Si no, ya nos vamos Dani dice, Fernanda Que mañana va a ir por su regalo en la noche Para que le abras la puerta En la noche La noche Noche ¿En serio? Pues me habla Bueno Sí, ¿quién habla? Mayra Mayra ¿Cómo estás el día de hoy? Bien ¿A quién le vas a mandar saludos? A usted Al millón con la Mayra Ay Muy bien Muy bien ¿Qué canción te gusta, Mayra? La canción de la frijola Bailar Frijoles 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 Sale pues Te la pongo Ahorita, va Bueno, ya Así Gracias A ti, mija Gracias Adiós Adiós Los frijoles Los frijoles que van Va Bailar A ver Dice Eh, de la noche a la mañana ¿Qué? Saludos a Zach De parte de Fernanda Gracias La canción de Maluma Italia Muchas gracias Desde esa noche Bueno Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Rubí Rubí, ¿cómo estás el día de hoy? Al millón ¿Y tú? Al millón Con la banda Caniza Que me estable y hable ¿A quién le vas a mandar saludos, Rubí? A toda la gente que está viendo el programa Eso ¿Y qué canción te voy a poner a ti? La de los aéreos de Virlangas ¿Los qué? Aéreos Como si fuera de aire ¿Aéreos? Sí Los virlangas Uy, el bebé Hola Hola ¿Qué haces? Pues aquí me hago menso a veces ¿Y tú? Nada ¿Como el pescado? Nada Sí ¿Y cómo te llamas? Eric ¿Eric? Sí ¿Cuántos años tienes, Eric? Sí Dile, dos años Dos ¿Dos? Muy Estás bien chiquito, ¿verdad? Sí Sí Y ya vas creciendo Nada, entiendo esto ¿Qué dijo? Sí Que no me entiende eso ¿Qué dijo, Rubí? Dice que está viendo un libro Oh, ya, ya, ya Bueno, pues ahí nos vemos, Eric Adiós 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 Rubí, gracias Nada Nada Esta canción No dice nada Saludos para La familia Palacios Torres De Cocío Con la canción Descanse, mi amor De Commander No me cuelgue Espérame tantito Un saludo A mi hija Lupita Que la quiero mucho Con la canción De los frijoles Bailan, por favor Soy de ojo No le cambio Ahorita va a salir un ratito Dani, un saludo Para Don Juan Y Doña Amalia Y la Quechita Que todos los días Te miran Gracias Bueno Bueno Si, ¿Quién habla? Mayra ¿De dónde eres, Mayra? De Cocaliente ¿Y cómo estás el día de hoy, Mayra? Admición con la banda ¿A quién le vas a mandar saludos, Mayra? A Gerardo Morales ¿Nada más? ¿Del Puente? Con la canción Con la canción de Para qué pides perdón De la arrolladora ¿Para qué pides perdón? Pues para que lo perdonen Arrolladora Sí, es que a veces Aunque uno la riega, Mayra Pero Pues hay que aprender A pedir perdón ¿No crees? Pues sí Pero ya varias veces no Sí No, es que sí se vale O ¿O preferirías Decir adiós? Mejor Porque te lastiman Tu corazoncito ¿Verdad? Sí Mucho Ya está Tienes mucha razón Mejor Hay que venga otro ¿Verdad? Y otro saludo Para la familia Barrón Sale pues No le cambies ¿Eh? No Gracias ¿A ti? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hey Dani Por favor ponme la canción De Napoleón Mis 30 años Armillón con la banda Me la pones Por ahí como a las 9 de la noche Se la dedico a mi esposa Tera A Gallegos De su esposo Don Luis Que la ama ¿Qué onda? Ya empezó tu programa Ajá ¿Bueno? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? A los hombres ¿Cómo andas el día de hoy? De aquí a Millón ¿Esto a quién le vas a mandar saludos? Aquí a Palacio de Álvarez San Miguel de San Pedro Y de Cusivo Agua Caliente Bye ¿Qué canción te voy a poner? Pónganeme Los Tigres del Norte De el jefe de jefe Soy el jefe De el jefe Señores Te la pongo un rato más Adiós chicos Gracias Adiós Gracias Ándale Me respetas Saludos A la Marce ¿Qué me dice Marce? Saludos a Marce Dice Quiero que me pongas La canción de los papis Mamá ¿En serio? ¿Hay una que se llama así? Excelente Tarde compadre Saluditos ahí Al buen Héctor ¿Isa? ¿Qué es eso? ¿Isa? Bueno ¿Isa, cómo estás? Bien ¿Al millón? Al millonazo Con la raza ¿Cómo estás de salud, Isa? Gracias ¿Ya te dieron tus pastillas De chiquitolina De chiquitolina Y estas cosas? No No Ah, pues que hace falta Que te las den Al doctor Decirle Oiga doctor No me haría falta Una chiquitolina Ah, te creas ¿A quién le vas a mandar saludos Oye, ¿sabra? Al millón Ahí andan las chiquillas Sí, pero Ojalá Bueno ¿Y qué canción te voy a poner? Nada Que se llama Como no queriendo ¿Cómo no queriendo? ¿Quién gritó? No miras que está Meche por ahí Sí Meche Meche Un refresco El otro Hace rato No Ah, que gracias Sí, claro Estoy preguntando Que si no te la han hecho No Ah, pues ya te la hicimos ¿Cómo no? Mercedes, hombre Gracias Por ser tan amable No te creas Bueno Nada más esa canción, chicas Sí Sale, pues No le caben Mercedes Y Saura Con permiso Adiós Así es Pues Tiene uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacer así? ¿Qué hacer así? Saludos a Saray De Luis Moya Espero pronto conocerla Bueno Bueno Ah, espérenme Ahí no me colguen Ah, ya me colgaron Pero es que iba a leer Mientras estaban Saludos a la señora Gloria Y a la familia Villanueva Martínez Y ponme La del Piqui Gracias No me cuelgué Ahorita le contesto No me cuelgué Saludos para todos los marteleros Y para el Gonzo Y la Cotorra Oiga Dani Por favor ¿Me puede poner la canción De Pepe Tobar La que quiera Nomás para escucharla Y una de las papis Ya sabe para quién Giovanna y María José De parte de su tía Gracias Un saludo para ti Adiós No me cuelgué Ya nomás leo este Y ahora Saludos a toda la familia López y Palos Con la canción Darío Camacho Negociante Y a mis sobrinos Digo saludos a mi mamá Con la canción De la banda Del carro rojo De los Tigres del Norte Ahora sí Bueno Hola ¿Aló? Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Se hablaba la niña Pero le ganó la risa Porque se oye Hablar ¿Cómo se llama? Se llama Diana Diana Hola Carlitos Carlitos ¿Cómo están chicos? Aquí se están viendo Los cabrones ¿Qué canción le ponemos Señora A los chiquillos? Amor La canción De la vida alegre Amor De la vida alegre Déjame ver Se me hace que ya Lo tengo apuntado A ver Amor 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 Que te vaya bien Amor Bueno Amor De La vida Sale pues Se la pongo un ratito señor Y Dianita Y Carlitos Se llama Carlitos Digo Lalito No le cambien Y a los que no les gane La vergüenza Digo La risa Ándale Gracias Gracias Adiós Que te vaya bien Que seas feliz Donde quiera que estés Donde quiera que estés Dice un saludo A mi hija Lupita con la canción De los frijoles bailan Y a mi esposo Hay porfas hoy de ojo Un ratito más Ya están los frijoles En la lista Nada más Deje que termine de leer Hola Saludos Saludos Dani Buenas noches Saludos a Mateo De parte de Camila Que es su compañera De la escuela Ah si cierto Si si Saludos a la familia Reyes Garay En especial a mi papi Chuy No me cuelguen Espéreme tantito Déjeme nomás Leo Otro mensajito Hola Saludos a Brian Leonardo Martínez Que lo amo demasiado Que es el amor De mi vida Y nuestro hijo Nardito Que somos una familia Feliz Bueno Buenas noches Si quien habla Laura La que dice Ella no está Y se ha marchado De mi vida Laura No te creas Laura Como estas el dia de hoy A mi llanto navando A quien le vas a mandar Saludos Laura A mi llanto A mi llanto Como se llaman Tus chiquillos Esmeralda Robina y Laura O sea A una le diste Todas las joyas Y a otra navando Pusiste Laura Si Te van a decir algo Cuando crezcan Y se den cuenta eso Te van a decir Mamá Por qué Por qué Soy tu pedacito De pan tostado Por qué me hiciste esto Bueno ¿Qué canción te voy a poner Laura ¿Cuál canción te gusta Para hoy? La de La Bacalola La Bacalola Te la pongo un ratito más ¿Va? Ándale Gracias Gracias a ti La Bacalola La Bacalola Tiene cabeza Eh Dani ¿Qué onda? Ponme la canción De los viejitos Con saludos para Juan de Piedragorda Soy Mari Pero ponla Por favor Esta Mari Está bien gruesa Ahí en la foto Así te ves en la vida real Digo Curiosamente Bien Bueno ¿Cómo está? Pues Eh Medio Así como me ves Pero bien ¡Al millón! No 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 Eh Eh No Mande Saludos para la blanca Saludos para la blanca Y para la negra ¿No? Eh ¿Y a la negra? Sí También Saludos a la negra ¿Y qué canción te gusta, mijo? La de Chupade Te la pongo un ratito, va Eh Bueno ¿Cómo te llamas? Alejandro ¿Y cómo andas el día de hoy, Alejandro? Pero me ponen Armando ¿Te dicen Armando? Alejandro Armando Saludos a Ricardo Sale Saludos a Rica Eh Eh Señor Mande Mañana va a salir ¿A dónde? De la tele Sí, mañana a la 1.30 De 1.30 a 3.30 A la 1.30 de la tarde Adiós Adiós, chicos Nos vemos Adiós, chica Adiós Un saludo para Vanessa Betty Y para mi novio Abraham Con la De Solo Converte de la MS No me cuelgue Nomás estoy leyendo Un par de mensajes Un saludo para Samuel López De El de las combis De La Blanca Al Saladillo Y otro a su familia Muy bien Bueno ¿Quién habla? Galilea ¿De dónde eres? ¿Galileamos hijo? ¿O de dónde eres? De Ojo Caliente ¿Y cómo andas el día de hoy, Gali? Yo con la banda ¿A quién le vas a mandar saludos, Galis? A mi papá ¿Nada más? A Natán Ajá Y a J. Reyes Lailas ¿Esto es todo? ¿De qué canción te voy a poner? A ¿A tu mamá? ¿Con la canción? Ajá ¿Cuál? La de la De los motos De los muelas De los muecas La de Con cartitas Y palabras Se enamora ¿Esa? Pero esa calle vive ¿Quién? La canción ¿A poco la canción vive por esa calle? Sí Bueno Sale, te la pongo un ratito más, va Queremos concursar por el libro ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? Pues si ya lo di en la tarde Es que no sabían Pero en la tarde Hay un programa que es este mismo De 1.30 a 3.30 Y ahí lo regalamos el día de hoy Pero si quieres cantar Adelante Y cuando pueda Pues te doy otro Pues dije que cante viajando Échale Daniel ¿Qué pasó, millona? Que cantame canción Cántamela ¿Cuál? ¿El qué? La de la barra La de la barra Échale Esa que te gusta mucho La barra Esa cantina Ay, no, no Me toman No es con Me pregunto El cigano Me toman Con el día Onde estamos Se piensan Que se ha De la barra Especada Dichosa De la barra De vieja Cantina Ay, no No, no No, no Eso es todo Saludos Saludos Aplausos Mi estimado Jonathan Eso Apóyen Nos apóyen Muy bien Chicos ¿Qué canción Les voy a poner? Mi mamá Ah, la de esa calle Saludos A tu mamá Ibero No, no No, no No, no No, no Me quedo Ay, abuelita Mi abuelita Ay Súbale, bájale Bájale Súbale, bájale Bájale Este es mi adiós Dani Te cuelgo A ver No me va a colgar Dani ¿Cómo está? Me podría poner la canción De María de Pepe Aguilar Porfa Te esperamos el sábado a las 5 En la final de las pámanes Diablas Versus La Blanca ¿En serio? Contra la Blanca Dani Manda saludos a Carla Reyes Y a Lili Reyes Y a todos sus familiares Agurraces Aguarraces Bueno Bueno ¿Quién habla? Carla ¿De dónde eres, Carla? Dejo Caliente ¿Y cómo estás el día de hoy, Carlita? Al millón ¿A quién le vamos a mandar saludos, Carlis? A mis papás Ajá A mi hija Se los quiero mucho ¿Y qué canción te gusta a ti? La de... Carretorneo Ajá Pues nomás Sale pues Te la pongo un rato más, va Oh, está bien Gracias, Carlita Adiós Se piensa casar Que sea feliz De veras Que sea Pues batallosa con alguien más Porque conmigo ya no Gracias a Dios Bueno Hola Sarai ¿Vas a cantar, Sarai? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver Señora Bájele poquito a la tele No Señora Bájele, 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 bájele A ver, bueno Probando Unos tres Ahora sí Échale Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Me lo paro Ah, ya le picaste otra cosa Le puse Ahora sí Échale Bueno 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 ¿Qué pasó? Ah ¿Qué le pasó al teléfono? Yo así como de ¿Por qué no hablan? Dani Pon otra rolilla La de cuando digo tu nombre De Alejandro Fernández Ja, ja Por favor, saludos Cuando dices mi nombre Cuando dices mi nombre Bueno, pues Se alargó esto demasiado Así que Nos vamos Con las mañanitas Y de ahí Con algo de música Así que no le cambie Todavía estamos En al millón Con la banda Pa' que superes mi marca Eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca Eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón Ya regresamos Ya regresamos Casi casi para despedir Denise ¿Cómo estás mija? Al millón con la banda ¿Qué tal el clima Allá por San Pedrito? Pues Lluvia ¿A poco? ¿Está chispeando? ¿O está lloviendo? A veces Chispea ¿Y aire? ¿No está haciendo? ¿Dónde? Airecito Ah, sí, también ¿También? Bueno, por acá está un poquito También fresco Y Ojalá Ojalá lleva mucho Para salir a la calle Y bañarnos ahí Con el agua de la lluvia Muy bien Muy bien mija ¿Quién le vas a mandar hoy? Saluditos A mi mamá A mi abuelita Y a mi hermana ¿Y qué canción te voy a poner hoy? La de esta noche Sena Pancho ¿Cómo? ¿Cuál? La de esta noche Sena Pancho Esta noche Sena Pancho Muy bien ¿Y esa quién la pidió? ¿Mande? ¿Esa quién la pidió? ¿Tu mamá? ¿Sí? No, es que esa me gusta a mí Ya estás puesta Te la pongo un ratito más ¿Va? Sí Gracias Denise Que estén muy bien Esta noche Sena Pancho Bueno ¿Bueno? Sí, ¿Quién habla? Elizabeth ¿De dónde eres Elizabeth? De aquí de Jocalientes ¿Y cómo andas el día de hoy Elizabeth? Al millón con la banda Eso ¿Quién te acompaña? ¿Eh? ¿Quién te acompaña? Aquí con mi amiga La de Saida Y la Karina Mi hermana Y la otra morrillera Vámonos a la dar la vuelta ¿O qué? ¡Vámonos! Muy bien ¿Y qué canción les voy a poner chicas? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? La de Papá Ay, un saludo para mis amigos En el pozo de Jarilla Bye ¡Especialmente para mi novio Lago Navarro! ¡Ay! 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 ¿Cuál canción van a querer? La de los viejitos por favor Muy bien La danza de los viejitos ¡Y usted no! ¡Abrúzame! ¿Un saludo para quién? ¡Para usted! ¡Ah! Muchísimas ¡Abrúzame! ¡Abrúzame! Muchísimas gracias chicas Algún día cuando compren lentes Van a saber la verdad ¡Abrúzame! Bueno, adiós ¡Abrúzame su vida! ¡Adiós! ¡No me cambien! ¿Qué dijo? Bueno, pues Estaba a punto de chivearme De ponerme en mi rebozo Bueno ¿Quién habla? De Chewbacca ¿Chewbacca? Bueno ¿Quién habla? María José ¿De dónde eres María José? De Ajo Caliente Zacatecas ¿Y cómo andas el día de hoy María José? Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos chica? ¿A quién le vas a saludar? A mi papá ¿Nada más? Y a mi hermana Fer Bueno ¿Y qué canción te gusta? Ay, te iba a decir algo ¿Qué? Porque no me pusiste las canciones que te pedí un día ¿Cuál es? La de Calibre 50 Y la del Cerdito Olivas La de Calibre 50 Y la del Cerdito Olivas Pues Sí No sé cuáles eran Pero ya he puesto muchas A lo mejor ya salieron, ¿eh? Sí Bueno Pero te pongo una Dime cuál Sí La de Calibre 50 En especial para todos mis amigos Esta ropa Sí Sali, te la pongo un ratito, ¿va? Gracias Gracias, mija Adiós 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 Adiós, señora En especial a mis amigos, ¿verdad? Esta me la mía No hay que ser Bueno Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Ketzali de San Pedro Ketzali, la ganadora del libro, ¿verdad? Sí Muy bien ¿A quién le vas a mandar saludos ahorita? A toda mi familia Saúl Sago Muro ¿Y qué canción te voy a poner? La escuela del virus antra ¡Ay! Que dile a tu hermano que esa no ¿Dónde? Que dile que no la tengo ¿Cuál tiene, pues? Pues la que me pidió hace rato La de Ariel Camacho Además, dile que le voy a poner al toro encartado ¿Dónde? Dile que le voy a poner al toro encartado Toro encartado ¿Sí? Sí Y la de no lo hice bien Muy bien Y no lo hiciste bien Me alza mi libro Después voy ¿Ah, sí? ¿Quieres que lo levante así? ¡El libro! ¡Ah! Que te lo guarde Sí Ya está Como a qué hora voy al mercado Yo estoy allí como desde las 12 del día en adelante Para la gente que quiera poner una pila a su reloj Estoy allí en el mercado Desde las 12 en adelante el domingo Sí Me habla Neo Me manda un mensaje Y yo les digo Acá estoy Sí Gracias que sale Hasta mañana Hasta mañana La ganadora que nos cantó la de Y si hacemos un muñeco Y si hacemos un muñeco Y si hay que pasear Vámonos con las dos últimas llamadas ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Almiyorko no chango? ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres, Cassandra? ¿Eres la que cobra en el baño de mujeres del mercado? Así se llama, así se llama, Cassandra, la muchacha Bueno, órale, déjame ver el número Ya vas a ver quién es Ya sé quién es Muy bien, ¿a quién le vas a mandar saludos? A mi chaparrito Ajá, ¿y a quién más? A mi chaparrón ¿Y qué canción te gusta? La de Chino y Nacho ¿Cuál de todas? Andas en mi cabeza ¿Yo? Ni que fuera piojo Andas En mi cabeza Sale, te la pongo un ratito más, va Órale Órale pues, mi estimada Cassandra Adiós Adiós Al millón Al millón Con la chaga Andas en mi cabeza, nena Todo el día Toda la noche Todo el día Con Nery Yankee Y el Chino Y el Nacho Sí, un triangulito así Y uno con el pelo Muy así Bueno Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Ana Lilia de Trancoso Ana Lilia ¿Cómo estás el día de hoy? Al millón ¿A quién le vas a mandar saludos a Ana Lilia? A mi papá y a mi mamá ¿Qué canción te gusta? Para mi mamá La de La MS La de hermosa experiencia Está bien perrona Sí, claro No más de Mi papá ¿Qué quiere la de Diez kilómetros a pie De primavera? Híjole Diez kilómetros a pie Mucha tortura eso, eh Diez kilómetros No dejaría De hecho A veces que me han invitado A esas A esas distancias Como ando a pie No voy Digo, no Gracias Mi papá Si se iba Por mi mamá Es que estaba muy enamorado Yo ya no creo en las mujeres Ya lo han decepcionado mucho Sí Pues es que A veces Pues tiene uno Sus borrellitos Sus chivas Y se las llevan Y se las dan a otro Y no Está cabrón pues Así es Efectivamente Bueno Pues muchas gracias No le cambien, eh No, claro que no Adiós chicos Adiós Andas en mi cabeza Sí, es que No me dejara mentir Un amigo Que no voy a mencionar Su nombre Vámonos con la última Llamada Así que Le marcó, le marcó, le marcó Le marcó Ya le marcó Bueno Hola ¿Quién habla? Jimena ¿Eres tú Jimena? Sí ¿La que cumplió años? Sí ¿De dónde eres Jimena? De San Pedro ¿Y cómo estás el día de hoy, mija? A mi hijo ¿A quién le vas a mandar saludos, chiquitilla? A mi tía Yola ¿Nada más? A mi mamá Jimena Ajá, ¿y a quién más? A Giovanni Ajá ¿Y qué canción te gusta, Jimena? Maniaco ¿Cuál? Esperaré Me esperarás Va pues No le cambies Jimenita Te la pongo un ratito más Adiós Gracias Adiós señora A ustedes Y con esto terminamos La tanda de llamadas del día de hoy Mañana regresamos A la 1.30 de la tarde Con más saludos Más llamadas Más música En vivo Y después Después del programa de la 1.30 A las 3.30 Volvemos a regresar A las 7 Ay, que No sé Es como un vicio esto, ¿verdad? Como que La gente que a veces me dice Es que nos gusta ver mucho el programa Yo creo que ya están enviciadas No sé si estoy enfermando a la gente O Así había un programa Hace mucho Me acuerdo que había un programa Que sí se llamaba En En Fresnillo Enfermando a la región Y como que Me está cayendo el 20 Pero bueno Esperemos que solamente Sea mi imaginación Y la gente Esté muy contenta Por aquí tenemos Un Un loco enamorado Dice Hola, buenas noches Quiero que Por medio de este programa Le manden un gran saludo Al amor de mi vida La niña Que se ha robado Por completo Mi corazón Esa niña hermosa Que se llama Yaquita De Monterrosa Ella es el motor De mi vida Sin ella En esta vida No sería Nadie Es la mujercita Más bella Que existe En este planeta Y en el universo Ella es la niña De mis ojos El aire Que respiro Dile por favor Que la amo De parte de Y hasta ahí llegó Al menos Personas Mando saludos Para Rigo De Mata Ruiz Con la canción Del amor De su vida De Julián Álvarez Yo... ¿Qué pasa mi Héctor? No te muevo tu rola Hola, mando saludos a Rigo de Mata Lo mismo Hola, buenas noches Este... a ver De parte de... Y creo que me lo mandó muchas veces Esa especie de poema Carta de dedicatoria especial Y todas venían mochas De parte de... O más bien así es, ¿no? O más bien así es, para dejarlo en suspenso Sí, de parte de... Me mandó como diez veces o más De parte de... Me las voy a brincar todas porque debe ser lo mismo Hasta aquí Y me lo vuelve a mandar Ah De parte de su novio Luisito López López, López López Dile por favor Que la amo De parte de su novio Luisito López 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 Si lo sabe Dios Que lo sepa El mundo entero Música de... No hace falta un DJ Eh... Que nos amamos Nosotros no... Ellos se aman Muy bien Pues felicidades amigo Ojalá que esté escuchando la morra Y si no pues alguien que se lo haga llegar Saludos Eh... Saludos para la familia Torres Díaz Y la familia Torres Herrera De parte de Diego Ponlo en la tele ¿Qué pensará la persona cuando dicen eso? Saludos para la familia Palacios Torres De Cosío Con la canción Descansa Mi amor Del Commander Un saludo para Jimena Kimberly De San Pedro Que me puede poner la canción de Maníaco Te esperaré Te esperaré Saludos a... A Leti Leti No te he puesto tu canción Pero no te preocupes Si no es hoy Será mañana Y sin otro día De la semana Si no es ahora Bueno No sé cuándo ¿Verdad? Pero... Ah Saludos a... A las señoras Que... Que golpean a las piñatas Ya las vi Eh Ya las vi Allí estaban en el Facebook Allí estaban las muchachas de Cosío Un saludo que ni les dejaban dar a los niños Pero yo creo que se la pasaron muy bien Buenas noches Mi Dani Por favor Me puede poner la canción de Santa Grifa La de Luna Por favor Y que pase una vez Ah Que bonito que me acordé de esa rola Luna por favor Dile que estoy Muy arrepentido De mierda ¿Quién canta esa? No me acuerdo Esas fotos Esas morros ¿Quiénes son? X-Men Tal vez Dice Oye Podría poner la canción de El Marciano Es que mi primo la pidió desde hace ratote Pues no te preocupes Erika Ya la puse ¿No? ¿O no? A ver Aquí está Mira La voy a poner aquí para Darle una pequeña adelantadita Con todo gusto ¿Por qué me mandas audio? Mejor escríbemelo Hijo de su ¿Puedes subir esa foto? Ese es el quinceañero ¿Te puedes tocar las mañanitas? Pues no No tengo instrumento De la última muñeca Hoy le entregue a mi hijo Hoy le entregue a mi hijo Su último muñeco Ya está demasiado grande Ya no cabe en la cama Ahí está Ahí está Ahí está Él es el cumbioñero El cumbioñero Es un saludote y una felicitación ¿Qué pasó? Teléfono También que estábamos Dice De estoy marque marque Y no ha dicho nuestros saludos Esa Gaby ¿Qué? No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Qué tienes teléfono? ¿Qué te pasa? No, qué Ay, no me lo creerían Si se los cuento Bueno, esta se funcionó Saludos a las chicas ¿De las? Deja de ver ¿Cuál es soltera? No, se me hace que ni una Un saludote a las morras Del equipo Dice Dani ¿Cómo estás? ¿Me podría poner la canción La de María? Ah, las diablas Versus la blanca ¿Pero quiénes son ellas? Son las Yo tenía entendido Que las diablas eran rojas Pero A ver Aquí está mi prima Ah, la muchacha Que le da like A mis publicaciones En el Face Gracias Es que No, no puede ser No, no me la van a creer Miren Voy a hacer esto ¿Por qué me pasa esto a mí? No lo sé Aquí dice Gaby Tía de Abril Les doy ahí Sale ahí Y se cambia la foto ¿Lo vieron? Esto está mal Digo, no es un tamal Pero A ver Yo que quería poner A la Kelly Allí en la pantalla ¿Por qué se cambia? No entiendo Bueno Le voy a quedar Un poquito mal Gaby Pero ya veo Que no es cosa mía Muelón Póngame la rola Entre pláticas y dudas De Greg Camacho Porfa Me puede comprecer Con la canción La cumbia de los viejitos Con el grupo legítimo De parte de Juan Diego Para su hermano Mar Guerrero Los dos de San Pedro Piedra gorda Por favor Un momentito Vas Va esa rola Saludos a la familia Encina Reyes De Cosío Y acá me mandan Esta foto Yo no sé Para qué me la mandan Pero A lo mejor Es un Algo que Me quiere decir Pero no me lo dice Directamente Pero gracias A la señora Laura Mamá de Dulce María La esposa de Enrique No sé si se la enviaron O si algo así O si me quiere decir algo Pero Gracias Gracias Qué mala poesidad Ya les he dicho Yo soy como un demonio La verdad Este A veces soy Buenas noches Buenas noches Soy Fernando ¿Y qué pasó Fer? Este No me puedes comprecer Con la de ¿Cuál? ¿Cuál será? Dime Una de Joan Sebastián Ahí Nitos de Golondrina ¿Nitos de Golondrina? Y andamos al millón Con la banda Ah ya vas pues La voy a buscar Gracias Daniel Ahí estamos Que pases buenas noches Adiós Gracias igualmente Un abrazo De nada Un saludo a Fer Sabe que de Golondrina ¿Verdad? Gritos de Golondrina Gritos de Golondrina De Joan Sebastián Buenas noches Un saludo para la familia Díaz Leos Y por el programa El Millón De José Luis Leos Desde Torreón Un saludote A toda la gente Que nos ve a través de internet Y a los que no Pues también Saludos a mi hermano Lalito Me pones una canción Porfaz Amor de la vida Alegre Si ya la pusimos Hace rato Quiero mandarle un saludo A mis cuatro enanos Que no hacen caso Leonardo Sinue Dione Y Estrella Gracias Es que Le ha de pasar Lo que a veces Le pasa a uno Que se revela a uno Y los demás ven Y como que dicen Si ese pudo Nosotros también Y cuando no le hacen caso A uno Y ya no le hizo caso Como que entienden Algo así Digo porque uno También fue niño Y vio eso Y de vez en cuando Uno dice Pues ese pudo Entonces el chiste Es tener de su lado Un tip muy Pero muy valioso Tener de su lado Al mayorcito Al que anda A caponerito El que Organiza a los demás Este Es el importante Cuando lo tiene uno De su lado A ese niño Uno le dice Dile que esto Dile que el otro Ya se aplaquen Y muchas de las veces Es más Pónganlo en práctica Yo lo he puesto y Ha funcionado en ocasiones Hay veces que ya De por si están Pero bien Renegones Y ya no hacen caso Ya puedes espiar Las conversaciones De tus contactos En whatsapp No, no No me interesa Hola Dani Quisiera que me pusieras La canción de los plebes Del rancho No lo hice bien Por favor Gracias Eh Hola Pues hola Oye quiero mandar Un saludo para mis papás Que no tienen nada Que hacer Y están comiendo Rebanadas De que De aire De que Ay no puede ser Ay porfa De parte de Kikín Ya estamos al millón Con la banda Si señor Con la canción De mi viejo De los traviesos De la sierra Eh Dice Y mi canción ¿Cuál era? Es que No me presione No me presione Ah ya me la mandó Otra vez la foto Ay ahora si funcionó Ay en caridad De Dios creador ¿Qué pasó Kelly? Hola Dani Hola ¿Cómo estás Dani? Bien ¿Y tú Kelly? Está al millón Ahí está Pues le he de decir Que la mayoría De los niños Son bonitos Digo Todos Pero habrá quien Diga No Este salió Refeo O así Pero en realidad No es así La mayoría Digo Todos están bonitos Y Kelly Pues no es la excepción Un saludo Para Irving Que anda de travieso Con la canción De los frijoles Bailan Ya está Un saludo De no sé quién No dice quién Irving Pero me imagino Que ya Estarán riéndose Allí en su casa De Le mandó el saludo Bueno pues Gracias a toda la gente Que fue paciente De hace rato Que no quería Reaccionar el teléfono Y todo Hasta que se Agotó la batería Pero Nos queda De De experiencia Muy bonita experiencia Pues que la gente A pesar de que Algunos digan Ya fue mucha la plática Estuvo muy largo Pues Otros no Otros al contrario Dicen Ojalá haya un poquito Más de De oportunidad Para la llamada Para que lea mi mensaje Para que me ponga Mi canción Hay gente que Pide una cosa Otros piden otra Este Pero Lo importante Importante Es que se la esté pasando bien Si no se la pasa bien En el canal Por ahí me decía Héctor ¿A poco le vas a decir? Si pues Los invito De pronto Habrá gente que dirá Ya va a empezar Otra vez a hablar demasiado Le cambia Está bien No pasa nada Cada quien está En su juicio Y no No es Obligatorio Ver este programa Al millón con la banda Primo Al millón ese ¿Quién es? El hombre invisible Un sombrero Sin cabeza Bueno Y con eso pues Me quiero despedir Agradeciendo también Pues a la participación De todas las personas Que hacen Este La lista de De canciones Que nos hacen un buen momento Porque hay muchos que A veces no me la espero Y pues a mí me Me hacen reír Bastante Muchísimas gracias Chicos y chicas Chiquillos y chiquillas La gente grande ¿No? A la mamá de O no sé qué sea La señora que se ría Tanto en la casa de Gaby Eh Anuncia este Que es Bueno Deja que se descarguen Porque no sé Eh Si me va a poner La canción de Bronco Ayer la puse ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hombre Andas desactualizada Mija Pero sí Ayer la pusimos La de La de Adoro Ahí te la vamos a poner Otra vez O eres la que hablaste Hace rato A lo mejor Eh A ver Pues lo voy a poner ahí Así es Mira Próximamente Próximamente Para abrir la Fertu Ojo Caliente 2016 Super Star Bull Rodeo Aquí en Ojo Caliente Zacatecas Más información Próximamente Eh Seguramente mañana A partir de mañana Ya tengamos algo Más concreto De información Pero Pues aquí Un adelantito Pero hace rato Se la pedí Ah Sí Ya estás pues No Pues es que De haber sabido Pero ayer también la puse No No vas a pensar que no Ahora sí me despido Eh También gracias al equipo Del TV Cable Que hace posible Que en ocasiones Cuando falla Pues ellos van rápido Eh Se echan una chet Digo Se van y Arreglan las cosas Así un saludote A ellos A Eli A Jesse A Mariana A George Sí A Pepe A Hugo Bueno Guarumo Eh Y a Sergio A Sergio Vega No A Fernando De la Vega Sí Es que no me acuerdo Cómo te pedías El otro día Me dijeron Eh Un saludo Para Marley O Marley Ah Ya se durmió La bebé Es de ahorita Pues gracias Por mandarme Estas fotos Eh Creo que las voy a borrar Porque Me ocupan disco Disco Espacio en el Teléfono Estoy esperando Que se descargue bien Eh Ya se que va a decir Mucha gente Yo que quiero ver Esos niños A mi que me interesa Pero habrá gente Que dirá Ah Cuando tenga un hijo Le voy a tomar una foto Y la voy a mandar Al canal Pienso que hay gente Que va a decir eso Y mire Ah Pues es que Es cachetotos Hoy le compré A mi hija Su última muñeca No me había dado cuenta Se está volviendo Pokémon Pokémon Hasta acá llegó El Pokémon Ahora sí Hasta mañana Que se la pase muy bien En todas sus actividades Que tenga que hacer Ahorita la gente Que esté chambeando Que tenga algo que hacer Échenle muchas ganas Los vamos a dejar Con muy buena música Mucha música Y nosotros Regresamos Mañana A la 1.30 A la 1.30 Para la hora de la comida Aquí por Canal 3 Esto fue Al millón con la banda Mi nombre es Daniel Díaz Un gusto haber estado Pásese Por No, no se crean Le iba a invitar A que Si ocupa un servicio Pues de relojes Ahí estoy Pero no sé si el domingo Los iba mucha gente Y no tengo para todos Bueno Ahí los espero Y sobre todo A la familia de De Quetzali Que vaya por su libro Y a los que también Les dije que hay un libro Cuando anden por aquí Me hablan Para ir a A negociar Hasta mañana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!